Bien, estamos con un amigo, con Miguel Zaremba, que ustedes verán dos escenarios totalmente distintos, ¿no? Lo vemos allá, Las Palmeras, en República Dominicana. Exactamente, Miguel, el lugar es... Estamos en Dominicus, Valle Aibes, provincia de Altagracia, o sea, ubicados a 65 kilómetros del aeropuerto de Punta Cana, y bueno, como verán, frente al mar. Hermoso lugar, hermoso lugar. ¿Cómo lo están pasando ahí? Sabemos que hubo una tormenta bastante grande, ¿no? Sí, bueno, las expectativas eran muy grandes, hizo algunos destrozos, pero por suerte aquí no. Generó varias inundaciones, hubo un muerto acá a unos 30 kilómetros con un cable de corriente que cayó. Bueno, las cosas fatales que ocurren con este tipo de tormentas, ¿no? Algunas inundaciones donde se ha llevado autos, las casas a mitad de agua, pero son los lugares que uno dice, ¿cómo vas a construir una casa ahí? ¿Qué es lo que vemos en Argentina y en todas partes del mundo, no? Que construyen al lado del río porque la tierra es gratis, pero después tiene que volver a construir cada vez que hay inundación. Y claro, sí, es verdad, pasan un montón de lugares que como miradas son muy paradisíacas, pero cuando sabés que puede haber una tormenta, en algún momento te va a tocar, ¿no? Yo te veía vos que tomabas imágenes de un lugar arriba y pensaba, ese lugar debe estar preparado hasta para un tsunami, ¿no? Por la altura. O sea, sí, sí, tenemos, o sea, el edificio es antisísmico y además, bueno, tenemos las, como les dicen acá, las persianas anti-huracán, tiene un nombre especial, no me acuerdo ahora, que cerrás todo y bueno, y quedás bien adentro de tu casa, cuidado. Sí, tienen experiencia, no pueden no estar preparados, ¿cierto? Claro, o sea, aquí afortunadamente, como dicen los dominicanos, esta es una isla protegida por Dios, porque la mayoría de los huracanes siempre o pasan por el norte o pasan por el sur, y aquí prácticamente no tocan con la fuerza, que es como pasó en Puerto Rico hace un año. Sí, sí. Miguel, ¿cómo sigue el lugar, antes de charlar de otras cosas por ahí, que nos unen un poco más? ¿Cómo sigue el lugar, teniendo en cuenta que es prácticamente turístico y que todavía estamos en esta extensísima cuarentena? Bueno, te cuento, aquí la cuarentena está funcionando relativamente, la gente no hace caso, hay una gran cantidad de infectados, imagínate que con 10 millones de habitantes tenemos la misma cantidad de infectados, o sea, la mitad de infectados que hay en Argentina con 50. Claro. Pero hay mucha imprudencia, vos vas al supermercado y tenés que cuidarte vos, o sea, está en uno especialmente. Hay un toque de queda que comienza a las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana, que no puede andar nadie en la calle y si andan te llevan preso. Eso es lo más que... Pero la gente no se cuida individualmente. Los hospitales tienen un 65%, más o menos 65-70% lo que es terapia intensiva, los recuperados son un 60% y bueno, hay gente, no sé si ya se han muerto, 1.100 personas creo, ya hay muertas. Pero dentro de lo que aquí ocurre no es nada. O sea, más del dolor de las 1.100 muertes, en todo este periodo de tiempo que ha pasado, yo creo que más de 3.000 personas se salvaron de morir en accidentes de tránsito. O sea que por un lado o por el otro la vida se les ha cambiado. Claro, lo que pasa que por ahí, sí, en realidad no es tan distinto, porque el accidente de tránsito también no depende solamente de uno, sino del que viene enfrente. Es decir, que también te puede involucrar, diríamos. No contagiar, pero sí involucrar. De todos modos, esto ha generado una conmoción mundial y bueno, se vive de otra manera, pero nosotros estamos en invierno, ya me ves, de buzo adentro. A vos te veo, creo que estás de manga corta, afuera. Sí, sí, aquí es. Ahora estamos en pleno verano, nadar en el mar es un placer, porque el agua está tibia, se puede decir. Y la gente aquí vive relativamente bien, ¿no? O sea, los sueldos son parecidos a los de Argentina, tal vez un poquito mejor ahora, porque con el cambio se ven muy desfavorecidos en Argentina, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Sí, verdad. Pero acá hay mucha solidaridad, la gente colabora siempre en lo que sea, y eso es bueno. ¿Y cómo es el tema? Lo habíamos hablado en alguna oportunidad, ¿viste? Porque a vos te veo muy involucrado siempre, te veo, ya con el paisaje que tenés, te veo que querías gastar un ratito el tiempo y hacerte un poquitito más de sangre mirando algunas cosas de acá, ¿no? Entonces, para equilibrar tanta paz, digo, bueno, me meto un poco y leo las redes sociales, veo qué pasa, ¿no? Pero siempre te veo muy involucrado desde que vivías acá en el tema de la seguridad. Es un tema que te interesó muchísimo siempre. Y te veo también preocupado por algunas cosas que pasan en nuestro país, ¿no? Que ahora con esta dificultad que tiene mucha gente se han potenciado también los casos de inseguridad, ¿no? Mucha gente que sale a robar y la gente arriesga la vida todo el tiempo en el conurbano. Y esto nos va a pasar también a nosotros si no se toman lógicamente las medidas de prevención para que no ocurra, ¿no? Sí, mirá, con respecto a Navarro, justamente hace un ratito le escribí a Franco una nota respecto a todo esto que está pasando allá, a Franco Di Leo, ¿no? A mi primo. Sí. Y yo le decía, somos los locos que luchamos contra los castillos de viento, contra los castillos, contra los molinos de viento, porque en definitiva querés participar en política y te terminan tomando por loco y te dejan a un costado porque no encajás. Con respecto a la seguridad, vos fijate, hace, no sé, 20, 25 años propuse, ya que Navarro es tan fácil de controlar, colocar garitas donde comienza el partido de Navarro en la ruta 200 y en la 41. O sea, una, dos, tres, y ahora serían cuatro con la 47. Cuatro garitas con cámaras que tomen la patente del vehículo. Bueno, ahora ya lo tiene Buenos Aires, ¿no? Pero yo te he hablado de hace 25 años atrás, y con el número de patente vos consultás si el auto es robado, no es robado, quién entró al pueblo, quién no entró. Y más allá de todo, de que no tenés que molestar a nadie, simplemente hacer bajar la velocidad ni hacer controles, demostrás a los chorros de que ahí hay otro modo de trabajar, ¿viste? Y ya el chorro antes de ir a robar a Navarro lo pensaría. Eso fue hace 25 años atrás. Así que imaginate qué desubicado que estaba. Vos fuiste concejal, Miguel, ¿no? Sí, sí, fui concejal. Digo porque por ahí el que no te conoce, o hay jóvenes, ¿viste? Ni se acuerdan. Claro, no. Es decir, no es que no se acuerdan, no lo vivieron. Claro, no lo vivieron. Y te digo, pero siempre estuviste involucrado en los temas de Navarro. ¿Y cuáles son los que más te preocupan, teniendo en cuenta que vos tenés familia, descendientes, que van a vivir en Navarro, y seguramente hay cosas que te preocupan y también una mirada hacia el futuro, por dónde creés que uno debería tener salida si fuera gobierno? Porque a los 60 años, como vos decís, uno imagina que las personas han acertado y se han equivocado muchísimo, pero las equivocaciones y los aciertos te sirven mucho para tener otra mirada, ¿no? Por decir, no, por este lado no es, por este puede ser. ¿Cuál es tu mirada con respecto a eso? Mirá, yo, bueno, volviendo al tiempo atrás también, siempre les dije que el Gran Buenos Aires se va agrandando cada vez más y cada vez más. Y en un momento va a llegar a Navarro. Navarro está comenzando a sentir esas ráfagas de viento del Gran Buenos Aires, porque ya Marcos Paz fue absorbido, Luján fue absorbido, Las Heras está ahí nomás, y Navarro también, no le va a faltar mucho. Y nunca pensamos en eso, nunca pensamos en prepararnos para recibir esa trágica, ese trágico aluvión de progreso que se viene a un pueblo que quiere conservar sus características. Pero más allá de que, viste, por ahí los políticos te dicen, no, Navarro es conservador, conservamos nuestras cosas, pero no pensamos en cómo conservarlas. Simplemente decimos, no, eso no se toca. Y va a venir siempre algún desgraciado que lo va a tocar. Prepará el pueblo para eso. Estar preparado significa tener herramientas para poder pensar en que en el futuro vamos a tener que luchar contra los mismos males que se lucha en el Gran Buenos Aires. O sea, el hospital que tenemos es un orgullo, pero la última vez que fui, vi que está, ya no da más. O sea, sin coronavirus, la cantidad de gente que va. ¿Por qué? Porque también tiene que ver, ¿no? Con la situación económica, la gente no puede ir a un consultorio de un médico, los servicios sociales no dan lo que quisieran. Entonces, viste, tenemos que ir preparándonos en un montón de cosas. O sea, tener, qué sé yo, más infraestructura en seguridad, más infraestructura en salud, que se está trabajando, pero no al ritmo de cómo avanza el Gran Buenos Aires. ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a Miguel? Porque desgraciadamente a la gente no la podemos echar. Miguel, viste que en seguridad casi todos los intendentes te dicen, uno entrevista hace 20 años a los intendentes, y te dicen, no, y bueno, la provincia no me manda más efectivos. Y recuerdo una nota donde Oscar Rivas hace 10 años decía que Navarro en 1930 tenía la misma cantidad de policías que ahora. Y tenía razón, no tenía más de 30 policías. Y cambió el mundo, el pueblo, las comunicaciones, la velocidad con que entran y salen. Si vos creés que, en algún momento, el concejal y amigo, recordado, Leonardo Poiseu, había generado un proyecto de celadores nocturnos, ¿no? De gente que, a lo mejor sin armas, pero con elementos tecnológicos, puedan estar vigilando las calles y ante cualquier problema o algo que pudiera estar viendo, avisar a las fuerzas de seguridad. ¿Vos creés que desde el municipio, de donde fuere, deberían, no digo hacer una fuerza paralela, pero tener un complemento mucho más fuerte con respecto a la seguridad? Yo estoy convencido de que el municipio es quien realmente tiene que comprometerse con la seguridad porque, vos tenés en cuenta, es como en tu casa, ¿no? Si no, vos no te podés quedar sentado a esperar que alguien te traiga el pan, lo tenés que ir a buscar. Vos tenés que salir a trabajar y tenés que proveer tu casa. Y en un municipio es igual. Las cosas que no podés conseguir, las tenés que luchar porque esas estén en tu casa. Y yo creo que sí, el proyecto de Poiseu era excelente, único que no hubiese funcionado si no hay respuesta inmediata por parte de las autoridades. Que eso es lo difícil de conseguir, ¿no? Yo leo mucho que dicen, sí, yo llamé, pero no me dieron pelota, yo vi tal cosa, pero ¿para qué lo voy a denunciar si la gente no viene enseguida? Es como el otro día yo te decía, ¿no? Tapar el pozo después que asogó el chico. Y si no se hace un buen trabajo de prevención, no está la policía como corresponde en todas partes vigilando. Y si esa policía no responde como corresponde, y por ahí vamos a un, nos metemos en un terreno bastante áspero, ¿no? Que la policía hoy día siente también sus manos bastante atadas porque ya sabemos lo que es la justicia, o sea, nos estamos haciendo un escalón de debate bastante complicado. pero lo que se puede hacer desde el pueblo es prevención. O sea, que haya, como había antes, ese proyecto de Poisegú de tener vigilantes con silbato, radio, como era antes, ¿te acordás? Que había un vigilante en cada esquina con un silbato. Bueno, acá ahora con una radio, con un teléfono y que estén atentos, ¿no? O sea, tomar gente que realmente se comprometa con lo que hace porque también, ahora que digo teléfono, viste, no me olvido de muchas fotografías de policías con el teléfono jugando en vez de estar mirando a su alrededor que es lo que pasa. Por eso es una cuestión complicada, difícil y la cual hay que reglamentar mucho. Estás viviendo del turismo desde hace mucho tiempo y tenés experiencia suficiente en lugares donde solamente se vive el turismo y aunque alguno en lo personal me critique porque estoy insistiendo todo el tiempo con el tema y como si el turismo no generara trabajo no fuera una fuente de ingreso importante como si estuviéramos hablando de recreación yo creo todo lo contrario e insistir con el turismo decime qué te parece a vos viendo cómo los empresarios europeos invierten en turismo ahí que Navarro puede explotar sus sus riquezas naturales e históricas que no todos los pueblos la tienen. Totalmente Navarro tiene mucho para aprovechar el problema es que ese conservadorismo del cual hablamos es el que también tira un poco para atrás que Navarro progrese turísticamente o sea crear una mentalidad de que se puede vivir del turismo el Navarro no es tan fácil porque hay muchas personas especialmente dirigentes que quieren que Navarro quede como está por lo menos lo que me tocó vivir en los 50 años que vivía allá o sea querés hacer cosas distintas cosas para que el pueblo progrese y te cuesta horrores horrores ¿por qué? porque tienen miedo al progreso yo me acuerdo más allá de las de las diferencias o los puntos de opinión de lo que puedan opinar respecto al juego hubo a vez un momento en el cual se podía haber instalado un bingo en Navarro que le iba a dar un gran porcentaje a los bomberos iba a dar trabajo a 50 personas y iba a redistribuir el dinero del juego que se juega tanto clandestinamente en Navarro no de ahora sino históricamente por eso lo querían poner en Navarro porque saben que la gente de Navarro es muy timbera y juega hasta las bolitas por plata hacer que ese dinero vaya a cosas que sirvan que vaya a los bomberos que vaya al asilo de ancianos que le dé trabajo a la gente y bueno fue terrorífico luchar con los concejales del mismo partido para poder presentarlo y nadie quiso hacer nada porque eso iba a traer mucha delincuencia al pueblo así esa era la respuesta que tenían yo no sé si eso trae delincuencia o no pero yo lo que sí sé es que si se hacen las cosas bien la delincuencia es algo que viene junto con otras cosas viene más con lo clandestino con la timba vos fijate lo que ocurrió ahora con el tema del coronavirus eso es delincuencia porque no hay control en cambio así hubiese estado todo cerrado pero bueno eso da para una charla más larga por otro lado la laguna que tenemos es maravillosa hay que explotarla más hay que dedicarle más hay que darle más comodidades a la gente hay que buscar que haya inversión en hotelería en hotelería ecológica sea cabañas que sean autosuficientes que eso se busca muchísimo hoy día acá se está construyendo en pequeños campitos cabañas de madera paneles solares calentadores de aguas solares todo para brindar algo que es lo que la gente busca tener sus comodidades pero sin degradar la naturaleza eso sería también un proyecto muy lindo para hacer allá porque hay mucha gente que busca eso yo te pregunto porque bueno vos siempre estuviste un poco a la vanguardia en un momento hablaba mucho de los paneles solares porque trabajabas allá en dominicana con el tema que es donde se necesita ahorrar mucha energía y bueno por ahí cuando te hice una nota se hablaba acá un poco se hablaba de algo imposible después se vio que esto lo están haciendo muchas empresas mucha gente de campo y por eso te pregunto ahora sobre el turismo y la posibilidad porque veo que ahí debes observar cómo cada uno intenta explotar los recursos de una maravilla que estamos viendo pero nosotros no dejamos de tenerla porque una persona de 60 kilómetros que vive hacinada casi que tiene que vivir en un departamento así sea super lujoso pero pegado tiene que bajar escaleras tiene que andar en ascensores tiene que tardar 10 minutos para cruzar una calle venir a un lugar como la laguna que podría estar sectorizada en distintos lugares para prácticas deportivas recreativas como decías vos ecológica naturaleza pura y por otro lado con pub como hay en las mejores playas por eso te pregunto la gastronomía argentina es maravillosa y reconocida en todo el mundo yo acá recibo gente de todas partes del mundo y de lo primero que me hablan de Argentina es de nuestra comida y no hay nada más lindo de ir a la laguna de Navarro por ejemplo y que hubiese un puesto de empanadas de empanadas fritas al horno que esto y que el otro y es una cosita chiquita pero vos fijate lo que fue la lechuza con sus empanadas con su pollo al ajo que marcó una época y la sigue marcando y esas son las cositas en las cuales hay que apuntar hay que apoyar mucho a los emprendedores y orientarlos a que hagan cosas hacia el turismo ¿y qué lugar le ves al trabajo? viste que Navarro ha costado mucho que se integren empresas tanto en el parque industrial como en otros lugares porque tenemos parques industriales como el de Cañuela la acera mismo que ofrecen otro tipo de comunicación rutas energía ¿por dónde le ves la salida a Navarro? ya que hay cada vez más gente y cada vez menos trabajo bueno yo recuerdo hace muchos años atrás por mi trabajo de alquilar equipos de sonido fui a llevar el equipo de sonido a una reunión que hizo el intendente de las heras con industriales cuando recién se inauguraba o se proyectaba el parque industrial de generar las heras claro y salí con dudas porque yo en esa época yo tendría a ver 22 23 años una cosa así o menos o 20 y claro entré a indagar ¿por qué tanto interés en hacerlo en las heras y por qué no en Navarro? y el precio de la luz porque las heras pertenecían en esa época a Segba y tenía la luz súper subsidiada y todos querían instalarse allá mientras nosotros en Navarro no tenemos la luz subsidiada y nos rompen ¿viste? sea para industria para la casa lo que sea por eso una excelente medida que creo que hasta lo habíamos charlado con Santiago alguna vez es que el parque industrial de Navarro tenga un parque solar ¿no? de 1, 2, 3 megavatios o 5 megavatios que le brinde energía que vaya conectado al sistema que posee la cooperativa eléctrica cosa que inyecte y que a la vez reciba energía para abaratar los costos de la luz en estos momentos yo creo que con los precios que hay en Navarro y con los consumos que hay un parque solar de esas características yo creo que se paga en 4 años con los ahorros que se producen ¿y vos decís que es efectivo Miguel? ¿eh? ¿es efectivo es decir eso funciona bien? si yo he instalado aquí instalaciones de 1 mega 200 y están haciendo mucha plata los italianos que lo instalaran porque dejan de pagar o sea vos imaginate no sé a cuánto está la luz allá pero una instalación de 5 megavatios acá en esta zona te produce un ahorro diario de 20 megavatios a 25 centavos el kilovat bueno es una fortuna es una fortuna lo que hay que hacer el cálculo ahora no tengo la calculadora pero es eso por eso Miguel vos sabés que estamos hablando acá a nivel familiar viendo un día una nota que se hacía con un médico que había estudiado en una escuela pública en la universidad pública perdón en Córdoba y que estaba haciendo un trabajo excelentísimo en Japón justamente con el tema de la pandemia y él es decir muy joven él decía seguir progresando en lo que es la educación pública de calidad porque eso genera un montón de salidas y se discute mucho que la parte universitaria es de alta calidad pero que por ahí primaria y secundaria en Argentina deja mucho que desear entonces lógico el que llega a la universidad después sale de la UBA o de cualquier universidad y sale siendo un científico o un médico o lo que quiera de primer nivel pero hay muchos que no pueden progresar o no pueden llegar porque no tuvieron la suficiente formación para poder estar ahí ¿cómo lo ves vos de acuerdo a lo que por ahí se ve de afuera hablas con muchos extranjeros ¿cómo ves eso? Bueno para empezar mirá una vez recuerdo en un no recuerdo quién era un ministro de educación de la provincia de Buenos Aires que vino a Navarro hizo una una pequeña conferencia de prensa en el chancho y yo lo único que le pregunté fue ¿por qué cada dos años cambian los planes de estudios? cada vez que cambian un gobierno cambian los planes de estudios ¿no? que viste como buen político supo contestarme ¿no? pero yo no quise entrar en una polémica porque realmente no estaba para eso vos fijate que no se cambian los planes de estudios en los demás países hay un plan de estudios que se puede ir mejorando hay cosas que se pueden ir mejorando pero cuanto más cambios haces más confundís a los chicos o sea cambias los nombres de las materias cambias las áreas que esto que aquello y terminás confundiendo por eso cuando hacen los exámenes de ingreso a la universidad hay tanta gente que se bocha ¿viste? porque y además bueno tengamos en cuenta que venimos desde hace unos cuantos años desgraciadamente de un manejo de la educación orientado al populismo al socialismo en el cual desgraciadamente nuestros hijos nuestros nietos son las víctimas porque la escuela es para enseñar a pensar no es para que te inculquen pensamientos y lo mismo ocurre en la universidad no sé ahora la universidad yo recuerdo en la universidad de Lomas de Zamora donde yo tomaba chicos cuando tenía la radio en Lomas de Zamora las pasantías de radio 3 del curso de periodismo venían a hacerlas a mi radio y realmente salían con un chip metido en la cabeza no había razonamiento habían ideas ya preconcebidas cuando hacían un reportaje en el cual decían bueno a este lo tenemos que hacer mierda porque este fue tal cosa y uno vos sabés muy bien que uno como periodista tiene que hacer preguntas buscar la verdad indagar en las personas pero no tener esa mala intención de hacer pelotas a un tipo porque a vos así te enseñaron que es esa persona es lo que nos pasa hasta con las personas con las cuales tenemos una idea equivocada después cuando la empezás a tratar te empezás a dar cuenta que es distinta y eso no lo enseñaban y no sé si lo seguirán enseñando ahora pero desgraciadamente las universidades desde que están metidos a la política también no enseñan a razonar y eso es muy malo para el país Miguel la última nombraste a Franco Dileo que es familiar es concejal y hace un tiempito atrás mostró interés por sumar a Mariano Yaregui Yaregui es un apellido que en el radicalismo tiene mucho peso y en el pueblo también ¿qué opinión tenés con respecto a esta participación de Mariano dentro de la política? Realmente no lo conozco ni conozco sus aptitudes para participar en política lo que sí veo en eso es una continuidad de lo mismo de siempre dentro del radicalismo de que sigan los mismos apellidos y no dar lugar a personas nuevas yo no sé por qué no me he interiorizado por en el tema pero yo no sé por qué siempre se vuelve a eso porque no hay una apertura dentro del comité radical para incorporar personas nuevas lo mismo ocurre en el justicialismo que venimos de una familia ya no sé cuántos años que hace que está gobernando Navarro pero perdón porque está bueno preguntarte ¿crees que siempre me queda la duda que no lo dejan en los partidos políticos o que no no nace alguien con la suficiente personalidad para poder imponer sus ideas y convencer a la gente dentro de cada partido? Sería una tristeza decir que no hay gente nueva yo creo que sí tengo fe en que hay gente nueva el tema es que los dejen entrar dentro de ese cerrado grupo que se forma siempre dentro de los comités de la unidad básica que se cierre y todo en base más que todo yo creo al decir necesitamos un nombre que nos permita ganar o sea lo que hablamos siempre con vos Toto necesitás un apellido que te sirva para ganar las próximas elecciones y no es así lo que necesitás es una persona que salga a la calle que esté con la gente que le diga yo voy a hacer esto 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 que no los engañe y que se gane el voto casa por casa no o sea eso de traer a un a un yaregui porque por el apellido nos va a traer votos a mí me parece estar equivocado yo creo que lo que hace falta para dar vuelta un poco a la historia del pueblo que haya gente nueva y que dentro de los comités se busque gente nueva no hace mucho tiempo atrás cuando todavía estaba que yo no sé ni por qué no participa más porque como no lo vi más María Antonieta Murphy yo le comenté a María Antonieta en una de esas comidas del comité ¿por qué no creamos una escuelita para candidatos para que se aprenda a ser concejal para que se aprenda a ser intendente para que quien sale al rodeo sepa de qué está hablando porque por lo general cuando se sale al rodeo ¿con qué se sale? con una sonrisa los brazos en alto vamos a ganar tenés que salir sabiendo todo y si vos no lo haces desde el comité no lo haces desde la unidad básica no lo haces desde tu partido político que generás esas personas que puedan llegar a dirigir nunca vamos a salir adelante porque no tenés gente preparada tenés gente que improvisa Miguel muchísimas gracias por el contacto hemos hablado más de media hora y siempre es un placer se me está durmiendo el brazo y la verdad que te admiro como tenés el teléfono todavía derechito ahí así que con el paisaje que te rodea que es lo más lindo te agradezco por esta charla bueno un abrazo un saludo a todo Navarro y a todos los quiero mucho extraño a los amigos a la familia pero bueno acá estamos haciendo la lucha como siempre un abrazo grande te tenemos siempre presente vamos a seguir charlando ok chau 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 chau